¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por un parásito que se llama tripanosoma cruzi y que se transmite por la picadura del vector donde está este parásito que se llama de forma popular hinchuca o chinche. En México generalmente se le llama chinche vesucona, tiene diferentes nombres. Entonces las formas en que se transmite son varias, la forma más importante de transmisión es la forma vectorial que es directamente por la picadura de este insecto a las personas y a partir de ahí se produce la infección. Bueno, necesitaron a todos para ir a sacar las muestras. Bueno, había varios programas y pues yo fui a eso, llevé mi cartilla de vacunación y ya me sacaron dos análisis, primero fue del dedo y después me sacaron otra muestra para llevar al laboratorio y me dijeron que hasta Oaxaca se iba a mandar y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto o si tenía, ya pues allá me dijeron que si tenía la enfermedad de Chagas. En América Latina se calcula, se estima que hay entre 7 y 8 millones de personas que están infectadas por la enfermedad y hay unos 100 millones de personas que están en riesgo, porque están en riesgo pero viven en zonas endémicas y porque pueden estar en contacto con la vinchuca y pueden contraer la enfermedad o porque hay mujeres en edad fértil que están infectadas y pueden transmitir también la enfermedad a sus hijos, por ejemplo, entre otras causas. Y en el caso concreto de México se calcula que hay más de un millón de infectados y hay unos 30 millones de personas en riesgo, viviendo en áreas o en zonas endémicas de enfermedad de Chagas. Tengo miedo porque es mi hijo, se va a morir y está joventito. Eso es lo que yo pensé cuando primero escuché, pero ya me está explicando que hay medicina, que hay cura, pues ya me siento yo más tranquilo y voy a luchar. Es una enfermedad olvidada porque de alguna manera resume lo que es el ciclo del olvido, se llama. Es un círculo que empieza lógicamente en el paciente cuando consulta al médico y cuando el médico no tiene esta enfermedad en cuenta, no la diagnostica. Al no haber diagnóstico no se pide el tratamiento a los gobiernos, los gobiernos no piden tratamiento a lo que son las empresas productoras de medicamentos. Al no haber demanda no hay tampoco investigación sobre nuevas fórmulas o nuevos medicamentos más eficaces y es un círculo vicioso que perpetúa de alguna manera el olvido, la desatención o la falta de medios o de acceso al diagnóstico y al tratamiento. Pues sí, me habían comentado que me iban a unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso. Hoy mismo, hoy iban a venir y ya me iban a llevar allá con el centro de salud. Iba a ir por semanas a recibir mi tratamiento. Allá la doctora me va a estar checando cada semana para que, cómo va el proceso del tratamiento. Él dice que no tiene miedo, mamá, porque si hay medicamentos, yo no tengo miedo, mamá. Pues si yo me muero, pues me voy solito y usted se queda, dice. Pero yo sí no, yo me siento mal, ¿eh? Ajá, yo sí me siento mal, cómo, y tan jovencito, ¿no? Tengo que luchar, que bueno, tiene que pedir de favor de ustedes para que dan tratamiento. Por el momento me siento bien, no tengo nada. Pues quiero mi tratamiento para que salga adelante para seguir estudiando.